Música Parlamentarios del Estado de Aragua aseguraron que la séptima cumbre de las Américas sirvió para que los pueblos latinoamericanos alzaran su voz por la libertad. Que la cumbre, más allá del éxito que ya todos notamos, revela un nuevo escenario político internacional. La geopolítica, quien estudia la geopolítica entonces entiende que hay un nuevo mensaje, una nueva dinámica que va a comenzar a imponerse en los países de Latinoamérica y que esto indudablemente tiene un reflejo para las otras naciones, para el resto de los países que hoy acompañan el proyecto revolucionario bolivariano que nació de la mano del presidente Hugo Chávez. Legisladores del bloque opositor consideraron que el encuentro que sostuvo el presidente cubano Raúl Castro con su par norteamericano fue importante para las relaciones entre ambos gobiernos. Para nosotros lo que nos importa es que se logre el trabajo y el esfuerzo en conjunto con todo el que quiera ayudarnos. Por supuesto, los problemas de Venezuela debemos resolverlos los venezolanos. Eso siempre lo hemos dicho. No creemos en injerencia de ninguna nación. Tuvimos a un Obama y a un Raúl Castro sentarse en un acto que creo que fue lo más histórico, lo más relevante, lo más importante que ocurrió dentro de la cumbre de las Américas. Entonces aplaudimos como americanos, aplaudimos que se logre la reconciliación de estas naciones por el beneficio del pueblo de Cuba, sobre todo por la libertad de los cubanos. Este sábado culminó la séptima cumbre de las Américas a la que se celebró en Ciudad de Panamá y que contó con la histórica participación de Cuba. ¡Gracias!